Tránsito Vial de Hurtado En uno de los sectores más antiguos del presbítero maestro ¿Me comentabas que Tránsito era un nombre común por...? El nombre Tránsito era un nombre relativamente común hacía muchísimo tiempo Porque hace alusión al tránsito de la Virgen Es decir, la muerte de la Virgen, el tránsito de esta vida a la otra Por eso el nombre que nos puede sonar un poco extraño, Tránsito Era un nombre relativamente usado en otras épocas Así como, por ejemplo, nombres como Circuncisión, Purificación, Presentación Que hacen referencia a festividades litúrgicas cristianas Muchas gracias Muy buena Una descripción de nuestro amigo Eduardo Vázquez, historiador del arte